Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar del alma Una cuchillada del amor Una de los pobres siempre abierta Lo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Lo vengo a ofrecer mi corazón Te uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que te alivie un poco más Música 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 ¡Gracias!